Digamos, el llamado que hago es que veamos las soluciones inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo. La inventa es la urgencia manifiesta. Lo que tenemos es que pedirle a la INVIAS que está en eso, que lo antes posible declare la urgencia manifiesta y contrate eso. Que es simplemente al lado de los puentes, la antigua que todos contemos, por la que pasaba muchas veces antes que esos puentes existían. Eso va a garantizar que haya tránsito. La siguiente que es la de mediano plazo, que es habilitar una vía terciaria, que es Corinto, Alpes, Pajarito, para que esa vía ya no va a tener los problemas que tiene esta y vamos a tener comunicación directa. Y por ahí traeremos las ayudas, vendremos a Pajarito y demás, incluso en la alterna ya. Y la estructural, que es la de Corinto y Pajarito, que en esos estudios y diseños que tendrán que hacer, pues se incorpore un ingreso a Pajarito, para evitar que quede Pajarito aislado de esa variante. Mientras nosotros estábamos hoy hablando desde las 10 y media de la mañana aquí, eran 5 los ingenieros del INVIAS y de los contratistas que estaban revisando un sitio en una longitud de aproximadamente 500 metros en donde se va a hacer la intervención. Con esto quiero decir que nosotros trabajamos en paralelo y lo disparamos desde hace dos semanas todos los procesos. Y la formalización la estamos cerrando esta semana con la declaratoria de emergencia y la apertura del proceso para que en menos de 15 días, tener un contratista seleccionado y en menos de dos meses cumplir con la apertura de este paso. Pero Pajarito no está solo y aquí estaremos para acompañarnos.